Según los miembros de este grupo, los pronunciamientos previos a su elección contemplan un ánimo esperanzador para la defensa del ecosistema ante la posibilidad de una intervención de la migaminería. La llegada del gobierno electo del presidente Gustavo Petro es un parte de tranquilidad porque él siempre en su discurso ha sido enfático en proteger el ambiente, en todo el tema del calentamiento global. Por eso nos da un parte de tranquilidad, pero yo invito a que no nos relajemos porque Santurbán, mientras el oro esté ahí, siempre va a haber quien quiera explotar, siempre va a haber quien quiera sacar el oro y por eso esa lucha va a seguir. Por eso es importante que no nos relajemos, pero que busquemos conjuntamente con el gobierno nacional unos mecanismos jurídicos y legales para blindar Santurbán, pero ojo, también para darle la mano a los campesinos y a los pequeños mineros que históricamente han vivido en esa región. Los integrantes del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán también se refirieron a los recientes fallos de los jueces y los tribunales sobre las acciones populares interpuestas por la organización ambiental. Y por eso estamos abocados a un proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Santander para excluir todas nuestras fuentes hídricas, el bosque altoandino del Páramo de Santurbán de las actividades de megaminería. Ese es el propósito judicial que se tiene, pero también la interlocución con el gobierno nacional para que se dé vida administrativa a esta protección. Por lo menos una veintena de personas hace parte de este Comité de Defensa del Agua y del Páramo, que fue objeto de un reconocimiento por su labor por parte del Consejo de Bucaramanga.